La Ramiza ha estado vendiendo a 7 y a 6, y el grande a 10 y a 12, que hay poco plata. Una por la seca que hubo, nos tumbaron casi dos, y ahora están saneando. No es que está caro, sino que no hay venta, no hay cuarto. Para comprar, la gente no tiene dinero, y el pata no está caro, caro en el conuco y aquí no se vende. No hay cuarto, pues vaya. Están abusando a los políticos, robándose los cuartos, todos estos son los adornos. Si no hay cuarto, va a comprar plata. Si ellos se los roban, todos los políticos. Algunos de ellos van a ser plata, no les quieran, no hay dificultad para conseguirlo. La dificultad es para venderse. De fin aparece, pero hay gente que no le gusta eso. A 8 pesos, a 7, a 5, depende del tamaño del plátano, se vende. Porque los representantes de esta provincia, como gobierno, no son responsables. Porque ellos tienen que darse cuenta de que esta población ha crecido. Entonces, lo que era un mercado es un cuartito para guardar 20 o 30 plátanos. Ahora, no hay ni parqueo, ni hay donde vender nada. Entonces, que se pongan los pantalones y construyan un mercado como manda la ley. Y no quieren quitar a ningún ciudadano que quiera ganarse la comida honradamente, brindándole beneficio a la población. La crisis que hay en el mundo, no hay dinero en la calle. Una producción de N.J.I. Productora Acceso sin límites